Varias personas compartieron este video en las redes sociales, donde reportaron que desde tempranas horas se registró un alto congestionamiento vehicular sobre la ruta al Pacífico. Según especificaron los conductores que transitaban por esta ruta, se quedaron varados desde las 6 de la mañana sobre el kilómetro 15 con dirección a la ciudad capital. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito destacaron que la movilidad vehicular en esa hora es lenta debido a que es una ruta muy transitada por automovilistas. Importante mencionar que en la ciudad capital circulan un promedio de más de 1.100.000 unidades vehiculares cada día por el inicio del ciclo escolar, por lo que también aumenta el servicio de buses escolares. De esa cuenta, es importante conducir con precaución y sugieren salir con una hora considerable para evitar atrasos en sus diligencias. La Policía Municipal de Tránsito